He leído por ahí que tienes muchas, pero muchas ganas de poder, porque eres cadete de bomberos, pero algo salía de poder participar más activamente, ¿cuál es tu idea? Lo que pasa es que yo soy cadete de bomberos, es algo bastante personal. Yo cuando era pequeña me estaba ahogando. Mi tío fue bombero hace muchos años atrás, mi tío se llamaba Leonardo, él lamentablemente falleció cuando tenía 20. Él era bombero de la séptima compañía de la comuna en donde estoy hoy en día, pero él antes de eso logró salvar mi vida. Yo me estaba ahogando con leche. Y mi familia ya había pasado por una instancia trágica, había muerto mi hermano pequeño. Entonces pasar de nuevo por la misma situación conmigo hubiera sido muy lamentable para mi madre sobre todo, porque mis padres son separados. Yo toda mi vida he vivido con mi abuelo, con mi madre, entonces no me imagino lo devastador que hubiera sido para ella. Entonces mi tío justo llegó en el momento oportuno y me aplicó las técnicas de reanimación y me salvó la vida. Y hasta el día de hoy me encuentro súper agradecida de eso. Siempre creo que él es mi ángel guardián, siempre lo pienso. ¿Y qué edad tenías tú? Tenía tres años. ¿Tres años? Me cambió la vida. Y de alguna forma para retribuirle a la compañía me uní. ¿A qué edad te uniste? Hace seis meses estoy con ellos, como cadete, sí. Oye, perdón, pero ¿te acordás de lo que pasó? Sí, la verdad es que no, pero por lo que me cuentan es muy trágico. Me empecé a ahogar, me empecé a poner morada, la espalda se me comenzó a hundir, los pulmones, no, muy trágico todo, todos estaban desesperados. Mi mamá me quería mandar al hospital en ese momento, pero si me hubieran mandado al hospital yo en el camino muero, fallezco. Así que mi tío justo llegó como en el momento oportuno, siempre lo pienso, en el momento oportuno y me salvó. El destino. Sí, el destino. No estaba en tu vida, no estaba, no era una señal de tu vida. Morir en ese momento. Morir en ese momento, ¿no? Claro. Y por eso llegué a tu tío, bueno, y él había aprendido todo esto en bomberos, ¿no? Claro, mi tío desde muy pequeño fue cadete y bombero en la compañía séptima de hazmat de Concheli. Él desde los nueve años estaba metido en el cuento, siempre le encantó servir a la comunidad, era una muy buena persona, lamentablemente falleció en un asalto. Pero siempre lo recuerdo con mucho cariño, con mucho amor porque él hizo bastante por mí. ¿Hace tiempo falleció? ¿Cómo? ¿Hace tiempo falleció? Sí, hace bastante tiempo. Yo era pequeña, falleció cuando tenía como seis, siete años. Ya. Se extraña demasiado la casa. Pero en la compañía lo recuerdan con mucho cariño, de hecho cuando me presenté todos se acordaban de mi tío, mi tío Leonardo, era súper simpático, muy recordado. ¿Y le llegó un disparo? Porque... Sí, no se sabe mucho porque quedó todo inconcluso, quedó todo inconcluso el tema del caso, nunca se llegó a nada, ha sido muy lamentable. ¿Y fue en algún centro comercial, en un banco? No, fue en mi comuna. ¿Fue en tu comuna? Sí, fue cerca de mi casa. ¿Fue en la calle, digamos? Sí, fue muy triste. Ay, qué historia de vida tienes, ¿ah? Sí, es triste porque luego de eso ha sido un proceso difícil para mi familia. Me estoy abriendo un poco porque esto es bastante personal. Desde que mi tío falleció ya no celebramos las navidades, no celebramos nada. Ha sido bastante duro el golpe porque para mis abuelos era el conchito de la familia, era mi hermano, era, perdón, era mi tío menor de la familia. Entonces, luego de eso fue muy triste. Aunque de a poco nos hemos ido como recompeniendo. Cuando mi familia se enteró que fui a mis chiles hace poco, hoy estaban todos contentos, me recibieron del aeropuerto, estaba toda mi familia. Así que de a poco nos estamos aclanando y superando las adversidades que han pasado. Pero han sido 12, 13 años súper difíciles. Difíciles, sí. Claro, quedó este recuerdo. Bien marcado. Y la situación, además, tan ingrata. Claro, porque no llegó a nada, no llegó a nada a cabo, que fue lo más triste. Porque para qué familia no le gustaría saber qué pasó, quién fue. Pero lo bueno es que ya ahora estamos más tranquilos porque sea como haya sido la situación, estamos contentos de que mi tío haya sido una buena persona, un buen hijo, un buen tío, un buen hermano. Eso es lo más importante. Y te salvó la vida. Me salvó la vida, claro. Sin él yo no estaría acá cumpliendo mis sueños, tampoco estaría acá contigo. Lógico. Y te, sin él yo no estaría acá. Gracias.